Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo y ahora sí, ¡comenzamos! ¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis aquí? RomanFF, seguimos con vosotros, seguimos con la guía de Medieval Remake al 100% Vamos al siguiente nivel, las cuevas de cristal ¡Adentro! Un nivel bastante fácil, cortito, no es muy largo Lo más complicado es el dragón que hay aquí, que es un boss Un gran dragón acecha en alguna parte de esta cueva, pero igual deberías dejarlo en paz El cráneo de un héroe le iría de perlas para su colección Lo que nos va a venir de perlas para nuestra colección chicos, es la armadura del dragón que obtenemos por derrotarle Así que seguimos chicos, nos equipamos el hacha, aquí tenemos demonios de la tierra encantada Así que vamos con el hacha dándole a los demonios que caen bastante fácil desde la distancia Ya que no son tan resistentes como en niveles anteriores, ahí tenemos el cáliz Que tendremos que volver para rellenarlo al 100% y poder conseguirlo Como siempre, ya sabéis Nos equipamos la espada mágica Empezamos a repartir aquí Leña Vale, primero por la derecha chicos Porque por la izquierda es el final del nivel, ¿vale? Vale, perfecto Murciélagos, fuera Aquí tenemos oro Vale Por aquí está lo que sería la runa de la tierra y la vemos en el fondo Cuidado con estos láseres porque nos van a quitar mucha vida Así que vamos a pasar con cuidadito Con cuidadito Bueno Cuidadito, se ha tenido bastante poco Seguimos por aquí Romped los cristales, ¿vale? Porque hay gremlins de estos ¿Cómo se llamen? Gremlins de estos No sé ni decirlo, ¿eh? Venga, fuera, fuera, fuera Vamos llenando el cáliz Aquí tenemos otro Este nivel la verdad se pasa bastante rápido Venga, aquí tenemos otro más Y otro Ponemos la runa de la tierra Aquí tenemos un gremlin Seguimos avanzando Seguimos rompiendo estas cosas Un cofrecito Por aquí veis esta entrada chicos Por aquí sería el boss contra el dragón Pero primero Llenamos el cáliz Conseguimos el cáliz Y ya volveremos aquí A por el dragón Primero lo que nos toca Bien Vale, aquí tenemos oro Vamos, vamos, vamos Noventa y cinco Y con este cien Perfecto Rompemos este cristal Tenemos un cofre de oro Nos tiramos por aquí Y volvemos Al principio del nivel Y básicamente ya Está terminado El nivel Así que Muy facilito, ¿no? Muy facilito chicos Vale Vamos a por ese dragón Por la derecha Porque por la izquierda Necesitamos la runa de las estrellas Para terminar el nivel Que lo conseguimos Por derrotar al dragón Así que venga Seguimos por aquí Recargamos la vida Solamente llevamos cinco minutos, ¿eh? Y ya está el nivel Terminadísimo Entramos aquí Vale Cogemos todo Lo que vemos Runa de las estrellas Perfecto Abrimos el cofre Es una porra, ¿verdad? Sí Cambiamos al martillo Y aquí de esta cara de dragón Abrimos el inventario Y ponemos La gema de dragón ¿Quién se atreve a entrar en mi guarida Y despertar mi sueño? Yo Ajá Prepárate, hombrecito Porque asaré la carnecita sonrosada de tus huesos No tengo carne Ya veo En este caso Te sacaré los ojos Solo tengo uno Ah, bueno Pues Entonces Solo te daré una buena paliza Vale A lo mejor te la doy yo Vamos a ver Eh, eso no vale Le he dado Venga, toma Vale Ahora sí Vamos Vamos Toma Toma Vale Vale, estará aquí arriba Que no le va a dar, ¿verdad? No Pues era En el otro lado Vale Este sí le da Toma Venga Vamos Vale Vale, ahora el tío este, el dragón Se escondía cada vez más rápido Y aparecía más rápido Con lo cual era más difícil acertar Vamos Toma Pero así le ha dado, hombre ¿Qué me estás contando? Vale Vale, ahora aparece más rápido Ahora aparece más rápido Míralo, míralo, míralo Oh, oh Y me quema Y me quema Y el fuego es mucho más Rápido 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 Dale, 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 dale 150 150 Le queda Uy, que el fuego llega súper lejos No sé Dale, 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 dale Venga, 100 Venga ya, tío Venga ya Otra vez ahí arriba, tío Otra vez Venga, sal por arriba Sal por arriba Toma Toma Sal por arriba Me quema Dale, 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 dale Uy, que me caigo Vale Venga Adiós ¿Para qué tenías que ir Y hacer todo eso? Oye Toma esta poción De dragón Y déjame en paz Bébela Cuando lo necesites Te protegerá Contra el calor Y te permitirá Escopir fuego Ahora Vete de aquí Oh, que adorable Casi me das pena, tío Casi, eh Mirad ahora, chicos Con la armadura Mirad lo que hacemos ¡Uh! ¡Fuego! Nos vamos Está muy guay, eh La armadura esta Bueno, pues ahora, chicos Ya sabéis lo que tenemos que hacer Volver Al principio Bueno, que yo creo que es mejor Volver por aquí arriba Para no tener que dar Una pedazo de vuelta Así que seguimos A tope Por aquí Cuidadito de no caernos Seguimos Seguimos Nos tiramos Vale Y volvemos por aquí Por la entrada Ahora A la izquierda Tenemos aquí La runa de las estrellas La ponemos Se levanta Un puente Con cuidadito, eh Con cuidadito por aquí Porque la cámara No gira Yo la estoy dando Pero no gira ¡Uy! Mira, cámara Gira Adiós Adiós Bye, bye Y terminamos El level Chicos Lo peor Ha sido el dragón No podría ser Calla 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 Vale, mira Aquí Se ha abierto la puerta Daniel Daniel Al fin te encuentro Estaba tan preocupada por ti Yo sé que tienes el corazón de un héroe, Daniel Ahora tenemos que enseñárselo a los otros ¿Te gustaría coger mis rayos mágicos? No tengo muchos Pero son muy potentes Aquí sales entonces Y mantén la cabeza alta Uy, perdón, Daniel Ahora ten cuidado La buena gente de Galomier Depende de ti Bueno Pues tenemos Un rayo Mira Otro trofeo más Décimo dan en armas Sí, por conseguir todas las armas Ya sabéis, chicos Que en el canal secundario, ¿vale? Haremos todos los trofeos Próximamente Estamos terminando Ahí Crash N. Sane Trilogy Crash Bandicoot 1 Y nada, pues os invito a que os paséis ¿Vale? Cuando saquemos los trofeos Os ayudaré En principio ese canal no va a ser comentado ¿Vale? No hablo sobre los vídeos En el caso de que cualquier trofeo Sea un poco más complicado Y más rebuscado Que haya que hacer varias cosas Para sacarlo y todo eso Pues entonces sí hablaré, ¿vale? Pero mientras sea un trofeo fácil Pues obviamente No hace falta No creo que haga falta Hablar, ¿no? Tanto Y nada, chicos En el siguiente vídeo Nos vamos a El guantelete de Gallows Si os ha gustado Como siempre Comentadlo Compartidlo Dejad un buen like Suscribiros al canal Para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós El guantelete de Gallows